¡Hola quéta cracks! La jornada 11 comenzó en Puebla, donde se enfrentaron dos equipos que llegaban en un buen momento. Sin embargo, solo un gol de Aldo Rocha al minuto 73 bastó para que los visitantes se llevaran la victoria, así que Puebla perdió 1-0 con Atlas. FC Juárez recibió a Pumas. Desde el minuto 17, Ariel García abrió el marcador a favor de los locales. Al 55 lo empató Universidad gracias a un gol de Juan Ignacio Dinano. Ya no hubo más en este partido, así que Juárez y Pumas empataron 1-1. Y por cierto, este resultado le costó el puesto al entrenador Luis Fernando Tena, quien acaba de ser destituido. En el tercer partido de esta jornada 11, Mazatlán dio la sorpresa al derrotar como visitante a Tigres. Desde el minuto 11, Javier Aquino fue expulsado, por lo cual los visitantes aprovecharon la ventaja numérica para irse al frente 2-0, con goles de Maiko Rangel y Giovanni Augusto. Carlos González al 75 acercó a Tigres, pero ya no le alcanzó, así que Tigres perdió contra Mazatlán 2-1. En el estadio Azteca, Cruz Azul recibió a Monterrey en un partido lleno de polémicas arbitrales. Un gol anulado a rayados por fuera de lugar, un penal no marcado por mano en el área de Cruz Azul y la supuesta salida del balón en la jugada del gol de Roberto Alvarado fue lo que más dio de qué hablar y fue más reclamado por los aficionados regios, así que Cruz Azul derrotó 1-0 a Monterrey. Tijuana recibió a Santos en el estadio caliente, fue un partido con pocas emociones donde ambos equipos tuvieron oportunidades, pero fueron los visitantes quienes aprovecharon mejor para marcar el único gol del partido, por obra de Félix Torres al minuto 21, así que Tijuana perdió 1-0 con Santos. Al parecer Pachuca empieza a mejorar, ya que en esta jornada sumó su segundo triunfo consecutivo, tras derrotar como visitante al Toluca. Roberto de la Rosa al 83 y Luis Gerardo Chávez al 92 fueron los anotadores del partido, así que Toluca perdió con Pachuca 2-0. Querétaro y San Luis se enfrentaron en la corregidora, fue un partido parejo con mayor posesión para los visitantes, muchas faltas de ambos equipos y más remates al arco por los locales. Ángel Sepúlveda y Hugo Silveira anotaron los goles de Gallos, mientras que Nicolás Ibáñez descontó por los visitantes, así que Querétaro venció 2-1 a San Luis. En el Clásico Nacional solo hubo un equipo en la cancha, ya que a pesar de jugar como locales, Chivas no pudo hacer nada contra las Águilas tras la expulsión de Miguel Ponce al minuto 72, un doblete de Henry Martín al 45 y 75 respectivamente, más un gol de Sebastián Córdoba al 79, sellaron la goleada de las Águilas, así que Chivas perdió 3-0 contra América. León contra Necaxa será el último partido de la jornada 11 y se llevará a cabo este lunes 15 de marzo a las 9 de la noche. Los 12 primeros lugares de la tabla general son Cruz Azul con 27 puntos, América tiene 25, Santos 21, Monterrey 19, Toluca y Atlas 18, Puebla 16, Querétaro y Mazatlán 14, Tijuana 13, mientras que Atlético San Luis y Tigres tienen 12 puntos. El último lugar es Necaxa con 7 puntos. Los 5 mejores goleadores hasta ahora son Rogelio Funes Mori de Monterrey, Pedro Alexis Canelo de Toluca y Nicolás Ibáñez de Atlético San Luis con 8 goles, además de Henry Martín de la América y Santiago Ormeño de Puebla, ambos con 6 goles. La jornada 12 se jugará de la siguiente manera, el jueves 18 de marzo a las 8 de la noche Pachuca contra Tigres, el viernes 19 de marzo a las 7 de la tarde Necaxa contra FC Juárez y a las 9 de la noche Mazatlán contra América, el sábado 20 de marzo a las 5 de la tarde Atlético San Luis contra Pumas, a las 7 de la tarde Cruz Azul contra Atlas y a las 9.06 de la noche Tijuana contra Querétaro, el domingo 21 de marzo a las 12 del día Toluca contra Puebla, a las 7.06 de la tarde Santos contra León y a las 9 de la noche Monterrey contra Chivas. Recuerden que mañana subiré mis predicciones para la jornada 12. Para esta jornada 11 hubo 5 personas con 3 aciertos en las predicciones por la tarjeta de regalo, así que hice una ruleta que está apareciendo en su pantalla y Jairo CV fue el ganador. Para reclamar tu premio envíame un correo a ganacondannyfood.com con una captura de pantalla comentando este video para comprobar que eres el verdadero ganador. Tienes hasta el próximo viernes, en caso de no hacerlo la tarjeta se volverá a sortear en otro video. En las predicciones por el boleto para el sorteo del jersey solo hubo una persona con 4 aciertos, así que Campesinos Luchadores de Emanuel TV fue el ganador. Recuerda estar al pendiente de todos los videos del canal, pues al final del torneo Guardianes 2021 te podrías ganar un jersey del equipo que quieras. Le mando saludos a Campesinos Luchadores de Emanuel TV, Gerardo Porras, V Gaming YT, Juan Carlos López, Alexis Manuel Alba Álvarez Miranda, Daniel Martínez Avendaño, Ichigo Kurosaki y a el Don Mike quienes le atinaron al partido con menos fueras de lugar de la jornada anterior. Cracks, para ustedes en qué partido de la jornada 12 habrá más tiros de esquina entre los dos equipos. Escríbanlo en los comentarios y si le atinan los saludaré en el próximo video. Si este video les gustó no olviden darle like y compartirlo en alguna de sus redes sociales. Si aún no lo están pueden suscribirse a este canal totalmente gratis, además de activar la campanita de las notificaciones para que no se pierda ningún video. Recuerden también que ya pueden unirse al Team Danny Food en cuatro diferentes niveles, cada uno con un costo mensual pero con beneficios exclusivos. Todo esto para apoyarme a seguir creando contenido. Si gustan seguirme también en mis redes sociales estarán apareciendo en su pantalla. Por su atención muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz se escribe con F, con F de fútbol. ¡Suscríbete al canal!